Bienvenidos al Café de A15. Información soluble en sólo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Pues acá estamos ya en este... Viernes sí va a ser raro que la gente tenga un Café de A15 nuevo ahorita en fin de semana, pero como dice el señor Mendoza, si les quedamos a deber algo, pues con eso te pago. Si algo te debo, con eso te pago. Si algo te debo, con eso te pago. Exactamente, por si les fallamos algún día de la semana que se me atravesaba en las cubas, que al señor Lanzagorta se le rompió un diente. Ándale, sí, güey, no mames, pero bueno, ya quedó, ya quedó. ¿Ya quedó? Ya quedó, sí. Vamos a quedarnos viendo. Les traemos sus noticias mientras trapean el sábado. Son noticias curiosas, son noticias virales, son noticias jocosonas. Sí, lo que viene siendo lo jocosón. Pues acá estamos ya listos y bueno, pues vamos a comenzar con algo que ha tenido recibimiento mixto, señor. La llegada de The Office a México después de que ha tenido un chingo de versiones en varias partes del mundo. Acá lo vemos. Mucha gente lo ve con ganas. Yo lo estoy viendo con ganas. Hay muchos que lo ven con cringe, pero no sabemos qué pedo con esto que se llamará la oficina. Y no me cancela Funa o whatever. No, dígame. Nunca he visto The Office. No, nunca. No, yo tampoco la he visto completa. No me ha dado tiempo. Yo he visto dos episodios por ahí sueltos alguna vez en el zapeo. Sí, pero nunca he visto The Office. No, yo no la he terminado de ver. O sea, es algo que veré en algún momento como el final de Parks and Recreation, que se desapareció de las plataformas y ya no supe dónde quedó. Pero el formato que comenzó a mediados de los 2000 es como falso documental de una oficina donde un tipo allá en Inglaterra, protagonizada por Ricky Gervais, dio pie para que se empezaran a hacer varias versiones y la gringa inmediatamente pegó. Bueno, no inmediatamente, le tomó dos temporadas a Steve Carell y al equipo que tenían ahí en convertirse en una serie famosa, en una serie que reedituara, pero sobre todo en una serie de culto que ahorita, hasta ahorita sigue, pues sigue retumbando. Y hay un chorro de fans y de ahí fue un semillero tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Sí. Para talento que después ya vimos en un chorro de cosas. Sí, claro, hay un chingo de actores, ya para no meternos en cosas, en camisa de once varas, pero vaya, Steve Carell, aunque lo conocimos en el cine por virgen a los 40, que ya andaba en etapa cuarentona, entró después de cuando debería, en The Office se convirtió en el jefe pendejo, pero pendejo por diagnóstico, no porque fuera un culero, sino pendejo, así, de esa forma, ¿no? Que es un buen enfoque de cómo nos gusta ver a los jefes, ¿no? Sí, a huevo, pero... Sí, sí, es un enfoque que le agrada a la gente, que no es el... Es el gandalla pendejo, como el insensible, que sí, que tiene su encanto. Yo uno que vi es cuando dan un curso de... Para el racismo. Para el racismo, exactamente. Sí, güey, sí, sí, clase. Es una joya, quizás soy muy parecido a yo, pero si no, dije negro, ¿qué pasó? Sí. Lo pobre con descuento, ¿por qué está mal? Efectivamente, y ahora la tropicalización para México va a ser en Aguascalientes, güey. Creo que desde ahí tienen un punto a favor, güey, que no se centralizaron y no va a ser una oficina de mis reyes contra Godínez ahí en Santa Fe, güey. Que van a llegar con playa de la América y van a llegar en el metro. Sí, güey, no, 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 aquí va a ser en la provincia, güey. Y seguramente se pusieron a jugar basta y alguien dijo Aguascalientes y ganó. Aguascalientes, el único lugar, por cierto, donde triunfó el pan en las pasadas elecciones. Ahí va a ser rodeados de feria, de San Marcos, de cobertores, que ya no existen, pero todas maneras queda la sombra, de panistas y de tortas de albañil. ¿Sabes cuáles son las tortas de albañil? ¿Cuáles son? Es el platillo típico de Aguascalientes. Tú vas a una tiendita y llegas y pides tu torta de albañil. Es bolillo, le metes un jamón adentro, un pedazo de jamón, pones crema y le pones un chile serrano entero. ¿Y ya? Sí, pero son súper típicas, las tortitas de albañil. Y le metes cueritos también. ¡Ay, qué rico! Una tarta con cueritos nunca lo he comido y ya me la vendiste. Sí, güey, así es la famosa torta de albañil de Aguascalientes. Con crema, así se las comió a mi señor padre. En esa, la cat soup son cosas gringos. Sí, no. Pero no creas, te estoy mandando la fotuca de una torta de albañil acá, así como es, y le metes el cuerito y todo eso y ya como que va variopinta, ¿no? O sea... ¡Órale, qué! ¿Y con col? ¿O tiene... No, 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 nada más es... Son los cueritos, son los cueritos, ya, ya, ya. Sí, el cuerito y es el chilillo ahí. Así es. Yo también te mandé una foto de... ¡Ah! Ya entendí porque además están enrollados. Sí, no, no, no es... No abres... No la partes, güey. Tú nada más leas el hueco a la tele, al borrillo. Una rebanada de jamón enrollada, un chile guardesmeño o un jalapeño y los cueritos. Ándale, así es. Lo voy a probar. Sí, güey, sí, sí, sí. Así son las tortes del bañil clásicas de Aguascalientes que puedes encontrar en Tendajones, que todavía existen por allá. Y bueno, pues entre otras cosas que seguramente veremos la señora de la tanda, güey. Sí, se va a enfocar en Aguascalientes. Sí. En una empresa familiar de jabones Olimpo, güey. Sí, güey. Qué bueno. Ponce tercero. A mí por eso me la vendieron, güey. Es que está cabrón que pelen. A la Raki. Entonces, tienen cierta calidad y cierta visión que... A mí lo que me molesta mucho del humor mexicano en general es el nivel de farsa, que estamos saturados de Albertanos y... ¿Cómo se llama el otro güey? Albertanos y el Vítor y esas madres, la Nacaranda. Y si juegan a no exagerarse tanto, en la barrera. Sí. Como en mis Reyes contra Godínez. ¿Sabes? Creo que se aguanta bien. ¿Sabes qué está chido? Creo que también ahorita el humor de Backdoor está armando también otras cosas diferentes, aunque viene de Brasil. De Porta dos Mundos. Así se llama, creo que el nombre ahí en portugués. Y me gusta mucho el humor de Backdoor, fíjate. Les vale verga. Está chido. A mí. Aunque ya se saturaron también. Ah, sí. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Ajá, sí. Sí. La puerta de atrás. Sí. Sí, sí. Pero veamos, yo leí algo al respecto que iba a ser... Que iba a ser... A la Ramones. Puede ser, ¿eh? Creo que sería la mejor opción, la verdad, para ver... Para poner a Miguel Escárcega o no sé cómo le pongan a Michael Scott aquí. Pero esperemos que... Esperemos que no vayan a exagerarle mucho. Ajá. Y hay que darle el beneficio de la duda. Sí, güey. ¿Cuál otra vez que te mandé? Nos vamos. Uy, es que hay un montón. Bonitas, señor. Bonitas. Ajá. Usted escócale. La de enamorarse de una inteligencia artificial y suicidarse, güey. Uy, eso está cabrón, güey. Acabamos de comenzar con dos cosas. Número uno, empezamos con esto que es, ahora sí, un problema de salud mental que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y estoy casi seguro que a partir de este momento inauguramos el síndrome Setzer, como le pasó al chavito. El síndrome de Setzer, que así se apellidaba. Luego de una inteligencia artificial, se estudió por ella. Es el trágico caso de Sewell Setzer, adolescente estadounidense de 14 años, que la nota no la pagué, entonces no la puedo ver completa. Ya la había leído completa, pero... No, no pasa nada. Le di refresh y ya me dijo, ya. Así, güey. Yo igual, de hecho, bueno, sucede que hay una aplicación donde puedes empezar a generar tus chatbots. Y este chavito, pues empezó a ser su Daenerys Targaryen como la chava de Game of Thrones. Se enamoró de ella y empezó a platicar y empezó a tomar cuestiones que jamás lo indujo la inteligencia artificial a ser lo que hizo. Pero de todas maneras, el proceso y la salud mental seguramente deteriorada hizo que este morrito se desviviera. Es muy cabrón que ya, si tienes una novia de inteligencia artificial, te dejen visto. Sí, güey. Sí, ya debe estar muy cabrón. Si quieres no suicidarse. Con el respeto del señor Zetzer III, que fue un joven quien fue diagnosticado con síndrome de Asperger. En su infancia se comunicaba regularmente con una chatbot en la plataforma Character AI, al que estaba bautizado como Daenerys Targaryen, personaje de Game of Thrones. Entonces, tras establecer una intensa relación emocional con el chat, igual se quitó la vida. Sí, humanizando la tecnología. La madre del joven a presentar una demanda contra la plataforma. Sí, sí, y esto va, te digo, va a generar varias cosas de por medio, porque sí va a haber gente que se va a asustar demasiado. Va a seguir habiendo gente con estos trastornos y qué te puedo decir al respecto de lo que ya se empieza a ver ahorita, porque esto no tiene precedentes directamente. Lo hemos visto en películas, pero así ahorita en la vida real no. Y es el 2024, es el futuro, viejo. ¿Te acuerdas cuando estabas en los 90? Ay, no manches, el año 2000. Es la historia de Black Mirror. Sí, sin problema. Y se han cumplido algunas ya, Black Mirror será el nuevo Los Simpsons, seguramente. No, y deja Los Simpsons, es como la dimensión desconocida, pero a mí sí me da más miedo. Yo dejé de ver Black Mirror por eso, que sí me dejaba bien, bien, en las noches después de verlo. Y era así, no, bueno. Sí, andabas acá. A ver, dices, es viable, esto está a dos minutos de que pase, así de, ¡ay, güey! Pues a la granidad de las señales de alerta que había con la interacción de este joven, no se interrumpió la interacción y no hubo ninguna intervención por parte del sistema para evitar la tragedia. Y la última conversación entre el chatbot y este chavo fue el 28 de febrero y se despidió diciendo, te extraño, hermanita. A lo que la inteligencia artificial le respondió, yo también te extraño, dulce, hermano. A chingar a su madre. Sí, pues no mames, güey, qué mal pedo. Pero bueno, sí, digo, todo tiene que ver, es un conjunto de cosas. No fue la inteligencia artificial, en ningún momento lo empujó. El chatbot estaba, yo creo que siendo cuidadoso, no en extremo, porque no sabía la situación. Pero bueno, son muchos factores los que hicieron este desmadre. ¿Qué más, señor? Y Britney que se casó con ella misma. Sí, pero Britney ya está más allá del bien y del mal, ¿no? Aquí me está viendo con su cara juzgona y sexy. Sí, sí, sí. Del 2002. Si supieran que tengo frente a mi escritorio un póster que me robé de mix-up, como de unos 50, no, como de unos 60 el póster. ¿Y si te descuidaste? O sea, le estabas pidiendo que te buscaran un disco y de repente lo agarraste, lo apañaste y te largaste de ahí, güey. Estaba en la entrada. Ajá. Estaba como en un bandercito en la entrada y dije, no hay nadie, lo agarro y me voy caminando así como que no hago olas y con permiso. Como lo hacen ahorita las fans, ¿no? De las películas de Taylor Swift que se llevaron los pinches standees de los cines, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y junto tengo un póster de esta campaña de Think Different de Apple, de la que hizo Steve Jobs cuando regresó a Apple. Ajá. Y lo estaban poniendo en un póster en Polanco y le dije al señor que lo estaba pegando, me lo regala y me lo regala. Entonces tengo dos pósteres que me los hice. Ah, y también tengo uno de Paul McCartney de un concierto de los que pegaron en la calle. No, sí, fíjate que tengo tres pósteres que me he carranseado. Tres matrimonios fallidos que Brini se casa con ella misma para no cagarla. Sí, 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 sí. Me parece perfecto. Está bien para no cagarla. Sí, 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 me parece perfecto. Así que es uno mismo. Nos vamos con el tribunal sueco que concede una pensión por adicción al metal. Sí. Almero. ¿Cómo fue eso, señor? ¿Qué onda? En Suecia te permiten pensiones por adicciones. Sí, 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 sí. Si eres alcohólico o te gusta el foco y esas cosas, o la ludopatía que afectan la capacidad laboral, te dan un dinerito para que esté usted en su casa tranquilo y se vaya a apostar y a drogarse. Sí, bueno, técnicamente debe de haber alguna situación que te calme las ansias, porque el síndrome de abstinencia también está muy cabrón. A la compañía, ¿no? Sí. Como algún acompañamiento. Sí, menos, menos rudo, ¿no? Sin embargo, en Suecia hay un trabajador sueco de 42 años, Roger Tulgrin, que presentó una petición por su adicción al metal, al heavy metal. Ah, ese sí es true. No los güeyes que se quejaron de Metallica. Te la dieron una pensión mensual que complementa sus ingresos por trabajo a tiempo parcial. Qué bonito es eso, güey, adicto al metal. Un mal sueco tocó en consideración la opinión de tres psicólogos que diagnosticaron a Tulgrin con una obsesión tan intensa por el heavy metal que le impedía desempeñar un empleo a la jornada completa. ¿La chaqueta puede aplicar? Yo me voy a vivir a Suecia. Mira, fíjate, yo conozco varios que son adictos no al metal, sino al fierro. Puede también, no sé, güey, igual. No puedo trabajar porque estoy pensando en él. Nomás estoy pensando en el fe, en el número, ¿cómo se llama? En la tabla periódica. Le dan una pensión mensual de 400 euros que se suma a sus ingresos como lavaplatos en un restaurante local. Tengo, tengo, tengo. Aquí le van a poner reggaetón o qué onda, porque hay metal reggaetonero de allá de Escandinavia, ¿eh? O sea, toda esa parte. Sí, además el metal escandinavo sí que se está... Sí, no, allá sí está grueso, ¿no? Sí. Ajá. Pero esas curiosidades, ¿no? No, pues está bien cabrón, qué bonito, ¿no? ¿No has visto los de Nanoware of Steel? No, no, no. Norwegan, norwegian, ¿cómo se pronuncia norwegian? ¿Norwegian? ¿Cómo es? Norwegian. No, no sé. Esa madre. Ahorita es reggaetón, pero metalero, güey. O sea, noruego. Está bonito. Los de Nanoware of Steel hay, para que veas que sí, este, reggaetón full metal. De Noruega. Sí, se puede, pero seguramente le tendrán que hacer, obviamente, su tratamiento. ¿Cómo te quitas la adicción al metal, güey? Pues escuchando otros géneros, ¿no? No, pues ponte a trabajar. No, pero es que sí puedes trabajar y escuchar cosas, güey. Pues sí, ¿no? Que me adicione al metal, pues ponte tus audífonos y escucha todo el día. Julio Preciado. Y la última, rápidamente, ¿sí te enteraste que hubo una modelo que dijo, voy a ir a un campus de una universidad y quien quiera acoger conmigo, hagan fila? Sí, cobrando, claro, ¿no? No, no cobró por la acogida. ¿No cobró? Cobró, que cobra por los videos. Ah, ok, 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 ya, ya, ya. Dijo, voy a generar contenido para un chingo de tiempo. Prisamente acabo de salir de una reunión para generar contenido para los próximos dos años sin parar. Y se acostó con 152 hombres en dos semanas. Ah, está bien, ¿no? Digo, trabajo y está adelantando chamba. Técnicamente está adelantando trabajo, güey. Yo llevo 158 mujeres en 46 años. Sí, güey, pero... Que ya el 4 de noviembre cumplo 30 años de ejercer el Ministerio del Amor, güey. Ay, qué bonito. Pero dice que por lo que pagan estos chavos al mes en su OnlyFans, gana entre 400 mil y 450 mil dólares mensuales. Y uno comiendo pollitos rostizados. Pues sí, güey, pero compara, güey. Estamos hablando de que sí, realmente, este... Esta chava, pues, lo que está haciendo no es fácil, güey. Fuera de mamar, güey. O sea... 158 en dos semanas, es decir. Ni cómo se llamaba esta, Dallas. ¿Cómo se llamaba? Ni el amigo. ¿Eh? La que hizo su... ¿Cómo? Así que promedio son 10 al día, 158 en 15 días, se echó 10 brincos al día. Sí. No, que ya hay semanas que no lo cumplo esa cuota. Había una actriz que se había hecho también famosa por un gangbang, no me acuerdo cuál era el nombre, hace muchos años, como 20 años. Ah, bueno. Sí, pero también se había aventado como... De 100 cabrones, sí, sí, en un solo... De un jalón. Sí, de un... Bueno, de varios jalones, güey. A mí que de pronto acompañaba a esta joven británica, dijo que al principio cuando se enteró, le dio asco su... Y se sintió decepcionada y después dijo... Pues son cuantos, cientos mil dólares al mes, ¿no? Y fue, en fin. Imagínate. Ahora es la que se dedica a limpiar cientos de condones, calzoncillos y sábadas manchadas. Pues sí, güey. Y aparte, eso se va a jubilar rápido, ¿no? O sea, que es su madre el mundo. Este, cojo, chingón, ¿no? Me hago... O te levanto, diría. Pues sí, güey. Realmente está padre. No todos se atreven, güey. O sea... No, no, no. Sí, hay que tener estómago y... Y pubis juguetón. Sí, güey. Pubis juguetón. Qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito. Y aparte de eso, bueno, pues hay que tener mucho cuidado y hay que estar detrás de todo, ¿no? O sea, sí debe de ser una jornada muy extenuante. Para hacer dinero rápido, sí, pero para nada es criticable, ¿eh? Si lo pudo hacer y si lo puede hacer, esta morra se va a jubilar fácil. Y ahorita, seguramente en un par de años, como lo han hecho muchas actrices porno, va a decir, ya no quiero. Ya estuvo. Sí, porque más... Es un dinero que mucha gente no gana en un año, que no gana en 10 años. Sí, no gana en toda la vida, güey. Se lo está metiendo en un mes, si lo administra bien, que me voy a humectar el cutis en los siguientes años y ya, con permiso. Adelantando chamba, pues, ¿cuál es el pedo? Poca madre, ¿no? Qué bien. Me gusta. El bienestar. Like. Like. Ya vámonos que el fin de semana, que ganen los Dodgers, que más, que gane Checo, aquí en la Fórmula 1. Ajá. Y que las cervezas están frías. Y yo me voy a hacer una torta de albañil. Échale. Ahí sube la foto. Voy a subir una foto de Manchate88 en Instagram. Voy a subir una foto de torta de albañil con cuerito. Se me antojó harto, güey. Yo, que yo con mi compadre Uriel Rodríguez, él tenía un platillo que era el taco de pobre. Ajá. Que es col picado con tantita longaniza. Ándale. Ah, qué chingo. La cocinas y la cola agarra el sabor de la longaniza. Y en una tortilla de maíz, hace un taco de pobre, que es más col que longaniza. Bien ricos, güey. Sí, claro. Esos pinches platillos son mágicos. Terminamos comiendo tacos de pobre. Nada más que nos hemos vuelto muy especialitos. Vale. Voy a echar un guay. ¡Camaro! Eso fue Café de A15, Viral Edition. Café de A15. Información soluble en solo 15 minutos. Con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Tenooo pero.. A15. Estoy juzgado. Incluso tenemos una ciudad. Un profesor.